¡No pongan a la felicidad! Un cuarto aplauso para este maravilloso elenco, en el papel de Enric, el carisma de Grito Vega. En el papel de Goyo, el queridísimo Chafaza. En el papel de Felipe Carlos Aguera, el guapísimo Sergio Brinol. En el papel de Margarita, la encantadora Fernanda Gallardo. En el papel de Alonso Gallardo, un nuevo talento, ¡grando! ¡Buenos aplausos! En el papel de Franco Gallardo, el carismático, ¡Giobiano! En el papel de Micaela Gallardo, Paulina Arzán. En el papel de Salvador Gallardo, un conocido de la casa, un actorazo, ¡Jahuaca! En el papel de María Piedad Rizopatrón, otro nuevo talento, ¡Narele Casabones! En el papel de María Piedad Rizopatrón, la talentosísima, ¡Jazzy Caso! En el papel de María Piedad Rizopatrón, la guapísima y talentosa, Priscila Trinosa. ¡Bienos aplausos! En el papel de La Coco, nuestra primera actriz, Marta Figueroa. ¡Bienos aplausos! En el papel de Don Bernardo, nuestro primer actor, Roberto Monta. ¡Bienos aplausos! ¡Bienos aplausos! En el papel de Ponte Antonio Rizopatrón, el maestro Gustavo Baier. ¡Bienos aplausos! En el papel de Conchita, nuestra querida Juli Morán. En el papel de Manuel y Bruno Gallardo Nuestro jale gallo, el gran Jorge Aérea En el papel de Techi de la Fuente Nuestra queridísima actriz, Emilia Drago Palmas para ellos, por favor, un regalo de lujo Esta nueva estrella de la silla de televisión Titucas y Luzas Este número 6 de mayo después de la final de Pequena Puro ¡Pato, Pequena Puro! ¡Pato, Pequena Puro! ¡Pato! ¡Ahora sí!